Es probable que todos hayamos oído hablar de artefactos históricos que se han perdido con el paso del tiempo. Parece que en la mayoría de los casos, algunas de las reliquias más valiosas de la historia se han dejado de lado o se han extraviado a lo largo de los años, dejando en el camino misterios que abarcan muchas décadas o milenios sobre dónde podían haber estado estos objetos. Todos sabemos que objetos como el Santo Grial o el Arca de la Alianza se ocultaron intencionalmente para que nunca fueran encontrados. Sin embargo, algunos artefactos históricos incluso han sido localizados por humanos modernos, pero a lo largo de muchos años su ubicación se ha olvidado o se ha mantenido en secreto para los historiadores. Si bien muchos artefactos históricos han sobrevivido y ahora se encuentran en museos u otros lugares seguros, muchos objetos que se han vuelto importantes para la historia permanecieron sin descubrirse durante cientos e incluso miles de años. Hoy echaremos un vistazo a varios objetos misteriosos que han desaparecido por completo. Pero antes de empezar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, asegúrate de quedarte hasta el número 2 para aprender de uno de los artefactos de mayor importancia histórica que se han perdido en el tiempo. La colección Crespi Padre Crespi es un sacerdote ecuatoriano que llegó a los titulares cuando reveló que había encontrado una serie de artefactos históricos nuevos y sorprendentes que pueden arrojar luz sobre muchos misterios históricos. El sacerdote afirmó haber encontrado muchos tipos diferentes objetos, cada uno de los cuales supuestamente provenía de una civilización altamente desarrollada que había sido olvidada por la historia. Estos informes fueron importantes durante muchos años. Algunos historiadores han sentido que una civilización muy avanzada pudo haber vivido en la Tierra antes que los humanos modernos. Se cree que algunos de estos individuos pueden haber vivido entre humanos modernos, pero fueron omitidos por los libros de historia modernos por una u otra razón. El sacerdote explicó que muchos de estos objetos de su colección estaban hechos de oro, representaban figuras enigmáticas o contenían símbolos inexplicables que pueden provenir de una lengua antigua y olvidada. Según el sacerdote, se había encontrado con una cueva profunda y cavernosa que había sido llenada con estos artefactos. Fue cuidadoso con cuánto revelaba, pero explicó que el gran complejo de cuevas contenía una misteriosa biblioteca metálica que se había llenado con estos artefactos. Él no tenía idea de quién habría colocado los objetos aquí. No tenía idea de cuál era su propósito. Sin embargo, una cosa era segura. Estos objetos nunca antes habían sido vistos por historiadores. Pero lo que hace de este caso increíblemente frustrante, pero también muy debatido, es el hecho de que ninguno de estos objetos nunca vio la luz del día. El padre Crespi hizo todo lo que estuvo a su alcance para generar entusiasmo por la revelación de estos objetos, pero ninguno de ellos ha sido visto nunca. La historia del descubrimiento de estos objetos también fue muy debatida en los últimos años. El sacerdote nunca explicó dónde estaban los objetos, aparte de afirmar que los encontró en una cueva. También era extrañamente reservado sobre ellos, especialmente considerando que tenía la intención de lanzarlos al público tan pronto como fuera posible. Algunos creen que los objetos pueden simplemente haber sido falsificaciones que el mismo sacerdote había creado, tratando de lograr algún ingreso adicional después de venderlos. Sin embargo, otros afirman que los objetos nunca existieron. De los objetos que se mostraron al público, muchos de ellos parecían representar criaturas imposibles, como híbridos animal-humano. Otros parecían haber sido simplemente representaciones de una historia olvidada. Aparentemente, todos los objetos fueron creados en placas de metal, y algunos parecían ser dorados o de bronce, mientras que otros eran plateados. Todos los objetos metálicos parecen haber sido relieves metálicos. No había estatuas ni tallado tradicional, como los que se encuentran en excavaciones históricas tradicionales. Algunos de estos objetos incluso parecían como campanillas de viento modernas. En cuanto a dónde han ido estos artículos desde que Crespi reveló un puñado de ellos, nadie lo sabe realmente. Han circulado rumores que afirman todo tipo de cosas increíbles. Un rumor sugiere que los artículos habrían sido confiscados por un banco local en Ecuador, para mantenerlos ocultos del público. Hay otro rumor que afirma que fueron retirados por el gobierno ecuatoriano mismo y sellados en una bóveda, para que las historias que comparten estos objetos nunca vean la luz del día. Aún más, hay teorías que afirman que independientemente de lo que sucediera con los artefactos, estos eran completamente genuinos. Estos creyentes dicen que la colección Crespi habría sido dejado atrás por una especie antigua que ni siquiera pudo haber sido humana. Esta especie desconocida dejó los artefactos para difundir la conciencia sobre sus orígenes antiguos y su idioma. Dado que estas afirmaciones no se alinean con registros históricos modernos, muchas personas creen que, en primer lugar, es posible que la colección nunca haya existido, aunque más aún, la gente cree que la colección fue creada por el mismo Crespi como una forma de mantener su nombre en el centro de atención mucho después de su muerte. Puede que el mundo nunca lo sepa. El artefacto Koso Este es otro objeto más que se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, incluso cuando el objeto aún existía, hubo muchas personas que criticaron su origen. Algunas personas creían que el objeto era falso, mientras que otras creían que podía haber sido un artefacto genuino de una época pasada. Leyendas del artefacto de Koso se han difundido desde 1961, cuando el objeto fue revelado por primera vez. Supuestamente descubierto por Mike Mikesell y Virginia Maxey, en los siguientes años y meses, este objeto llegó a ser conocido oficialmente como el artefacto de Koso. Ambos dicen que encontraron este artefacto mientras buscaban en California. Los estadounidenses habían estado peinando las colinas de la ciudad de Olancha en busca de geodas, cuando se encontraron con el sorprendente descubrimiento. Las geodas que habían estado buscando son conocidas por ser formaciones rocosas que se estima tienen miles de años. Dentro de estas geodas, los investigadores han encontrado todo tipo de descubrimientos extraños, incluidos fósiles o minerales de una época que pasó hace mucho tiempo. Mientras ambos buscaban reliquias de valor incalculable, se encontraron con un objeto que parecía ser una bujía que había sido enterrada en una roca. Para quien no lo sepa, las bujías se pueden usar en una variedad de cosas. En tiempos modernos se usan con mayor frecuencia para hacer funcionar motores de gas en vehículos. Estas bujías encienden el combustible dentro del motor, creando una pequeña explosión que mantiene el motor en movimiento, permitiendo que las ruedas giren después de que la fuerza pasa a través de una transmisión. Con esto en mente, surge una pregunta. ¿Qué está haciendo una bujía como esta, encerrada dentro de una roca? Las bujías como esta solo han existido durante los últimos 100 años en su versión moderna. Entonces, ¿cómo es que está completamente rodeada de una roca que es tan antigua como la Tierra misma? Los expertos examinaron el objeto y se enteraron muy pronto de que la roca que rodeaba la bujía tenía unos 500 mil años. Ahora, si esto es cierto, este objeto podría haber sido uno de los primeros objetos conocidos de una civilización que falleció hace muchos, muchos miles de años. Este descubrimiento sería anterior a todos los artefactos históricos que actualmente tenemos archivados en museos. A medida que se realizaban más investigaciones sobre esta bujía, los expertos comenzaron a indagar en el pasado para obtener más información sobre cuándo se habría utilizado una bujía como esta. Pronto se dieron cuenta que estas bujías eran casi idénticas a las que se usaban en vehículos Ford que se fabricaban en la década de 1920. Después de conocer esto, puede parecer que el misterio se resolvió y que este descubrimiento no fue más que un engaño. Sin embargo, la historia no termina ahí. Si asumimos que esta bujía fue de hecho tomada de un vehículo creado en 1920, todavía tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo fue enterrado en la roca durante un breve periodo de tiempo? Pronto los científicos decidieron cortar el artefacto por la mitad y descubrieron que de hecho había sido enterrado naturalmente en piedra. Pero según lo que sabemos sobre el desarrollo de rocas y geodas, este proceso debería haber durado cientos de miles de años. Sin embargo, esta bujía habría tenido menos de 40 años en ese momento. Hasta hoy, el misterio del artefacto de Koso nunca ha sido resuelto. Hombre de Pekín Si cambiamos nuestro enfoque de los descubrimientos más místicos que se han encontrado, ahora podemos ver un descubrimiento mucho más auténtico que tuvo lugar en Beijing a principios de la década de 1920 y que puso patas arriba a toda la historia humana. Los investigadores estaban extasiados por lo que habían descubierto. Se encontraron una serie de fósiles confusos que se estima tenían entre 780 mil y 400 mil años. Si bien estas fechas son muy sospechosas, no cambia el hecho de que estos cráneos probablemente sean anteriores a todos los cráneos humanos antiguos que han encontrado los investigadores en tiempos modernos. Después de localizar estos cráneos y huesos en Beijing, rápidamente se les dio el nombre de Hombre de Pekín. Decenas de estos fósiles y fragmentos óseos se encontrarían en los años siguientes. Debido a esto, se convirtieron en objeto de una importante investigación científica. La investigación concluyó que el Hombre de Pekín habría estado estrechamente relacionado con el Hombre de Java. Estos fósiles se habían encontrado antes en Indonesia. En términos sencillos, estos fósiles habrían pertenecido a algunos de los primeros hombres de las cavernas del mundo. Hoy los científicos no usan el término Hombre de las Cavernas, pues no sabemos con certeza si estos humanos antiguos realmente habrían vivido en cavernas ni si hubieran encajado en los estereotipos que nuestra cultura les ha asignado a lo largo de los años. La comunidad científica estaba entusiasmada con estos nuevos hallazgos y se hicieron varios moldes para que personas de todo el mundo pudieran examinarlos. Pero toda esta investigación se detuvo bruscamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso es porque en 1941, los cráneos se perdieron. En ese momento, Japón estaba luchando en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el Reino Medio. Para ayudar a proteger los cráneos de las fuerzas chinas, los cráneos se empaquetaron en cajas y se enviaron por correo a los Estados Unidos. Sin embargo, el barco que transportaba los cráneos se hundió antes de llegar a Tierra. Por lo tanto, todos los objetos que se almacenaron en el barco se han perdido en el tiempo y solo quedan algunos moldes de los cráneos hasta el día de hoy. Lo más probable es que los cráneos todavía estén por ahí, enterrados en algún lugar del fondo del océano entre Japón y Estados Unidos. La Lanza Sagrada Ha habido muchos rumores de que la sangre de Jesús de Nazaret contenía propiedades sagradas. Se ha dicho en muchos relatos bíblicos que cualquiera que tocara el cuerpo del Salvador podría tener su energía divina fluyendo a través de ellos. Un solo toque del hombre podía curar cualquier dolencia y a menudo curaba a las personas de posesión demoníaca y lepra, las cuales estaban muy extendidas en ese momento. Basado en la teoría de que la sangre de Jesús contenía propiedades divinas, se han compartido muchas historias sobre un objeto conocido como la Lanza Sagrada. Esta sería la lanza usada por un soldado romano que atravesó el costado de Jesús mientras estaba clavado a la cruz. Esto se habría hecho para determinar si el Salvador todavía estaba vivo o si había fallecido. Como sabemos de la historia bíblica, cuando el soldado le abrió el costado solo salió agua de la herida. Sin embargo, muchos creen que a esta lanza se le dieron propiedades sagradas después de que traspasó a Jesús. Por eso, en los años posteriores a que la lanza se usara para este propósito, pasaría a manos de muchos gobernantes, que afirmaban que entonces poseerían el poder de Dios. Para agregar a esto, afirmaron que la lanza les dio una conexión directa con Dios y que al poseer esta lanza, Dios pondría de rodillas a todos sus enemigos. Según las escrituras cristianas, sabemos que esto simplemente no es cierto. Sin embargo, no significa que la espada no tuviera una gran importancia histórica. Supuestamente, la hoja se habría guardado en un tesoro de Viena durante muchos años, después de haber sido propiedad de varios gobernantes. En años más recientes, los científicos realizaron investigaciones en la hoja y descubrieron que nunca había sido utilizada por soldados romanos. De hecho, esta hoja solo se había creado en algún momento del siglo VIII, cientos de años después de que Cristo fuera crucificado. Muchos gobernantes estuvieron desesperados por tener en sus manos esta arma. Después de la anexión de Austria, un dictador alemán ordenó que se trajera la lanza a Nuremberg. No sabemos con certeza si Hitler realmente tuvo esta lanza o no, pero algunos teóricos creen que así fue como pudo doblegar a Alemania a su voluntad durante los comienzos del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, hoy en día no sabemos qué le sucedió realmente a la verdadera lanza sagrada. Se han hecho muchas copias. Cada una se proclama como la verdadera lanza sagrada. Parece que en el transcurso de 2.000 años, la verdadera lanza sagrada simplemente se perdió. Gracias por vernos, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos.